David Bernier apoya el voto presidencial. Propone un referéndum estadidad sí o no. De ganar la estadidad, se compromete a defenderla. Y al igual que Ricardo Rosselló, se doblega ante la Junta. Frente a la sumisión colonial y a la entrega similista, llegó el momento de expresar nuestra indignación. Juntos por la independencia.